¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Oye, queremos mandar un tremendo saludo para nuestros hermanos Para Carlitos, Mónica Huerta, para Patricio, para el parte de Claudito Huerta Y Wuelito, a mis señores de la frontera Cuando tú naciste, apenas tenía seis años ¡Qué gran alegría! Pronto tendría un hermano Y llegaste tú a las nueve y diez, una mañana a fines de mayo Y tan grande fue aquella ilusión Y como pude, te tomé en mis brazos Y ya había olvidado Que quería un hermano Cuando fui creciendo, buscaba estar a tu lado Te sentía grande, aunque tenía diez años Y detrás de ti, empecé a andar Por los caminos que tú ibas dejando Y hoy de mi niñez a mi juventud Tengo recuerdos que no se han borrado Que llevo conmigo Mi querido hermano Hermano, en lo bueno y en lo malo Si es unido siempre a mano Sin pedirnos nada cambió Hermano, en lo dulce y en lo amargo Aprendimos a escucharnos Y a entendernos sin mirarnos Hoy estamos juntos Y nada de aquello ha cambiado Por el mismo rumbo Luchando por lo que amamos Te agradezco a Dios el poder seguir A cada paso contando contigo Porque junto a ti aprendí a vivir Siempre del lado mejor del camino Donde no hay espina Donde no hay espina Porque estás conmigo Hermano, en lo bueno y en lo malo Siempre unido siempre a mano Sin pedirnos nada cambió Hermano, en lo dulce y en lo amargo Aprendimos a escucharnos Aprendimos a escucharnos Y a entendernos sin mirarnos Hermano, en lo dulce y en lo amargo Hermano, en lo dulce y en lo amargo Aprendimos a escucharnos Aprendimos a escucharnos De las fronteras Aprendimos a escucharnos Ay, 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 ay ¡Gracias!